Y en esta semana también está partiendo un grupo de apoyo a Rosario después de la visita del Ministro y de un diagnóstico de situación para trabajar fuertemente en el control de la situación. Las recomendaciones las reforzamos todos los días, la responsabilidad individual que tiene impacto colectivo, que cada acción, que cada actividad sea con protocolo y que cada actividad recreativa o deportiva sea con las recomendaciones para los cuidados individuales, para después seguir trabajando en lo que significa la minimización de la transmisión del virus. Necesitamos que entiendan que el sistema está cerca de su límite a nivel de infraestructura, pero también, y más importante aún, a nivel humano. Personal de salud integrado por médicos, enfermeros, ayudantes de enfermería, kinesiólogos, técnicos, personal administrativo de limpieza, de seguridad, todos expuestos día a día desde el inicio estamos trabajando. Sin licencia, sin vacaciones, sin parar. Muchos han cambiado sus funciones, como cardiólogos, gastroenterólogos, neurólogos, dermatólogos, cirujanos, que se han sumado al equipo de emergencias a colaborar en la atención de estos pacientes a pesar de no ser su especialidad. Todos cubriendo sus guardias y las de sus compañeros que caen, porque nos enfermamos y algunos vuelven y otros desgraciadamente no. Y estamos cansados, muy cansados. Por eso necesitamos que entiendan que ahora es más necesario que nunca, a pesar del cansancio, seguir nosotros y ustedes. Pero es fundamental que no aflojen, como nosotros tampoco aflojamos. Es imprescindible que entiendan que en el contexto de pandemia las acciones o decisiones individuales no tienen consecuencias individuales, las consecuencias son colectivas e impactan sobre un sistema que, como dije anteriormente, se encuentra muy cerca de su límite.